Oye mami, sabes quien llego, los reyes de la timba, llego Timbalay Salsa vitamina, es la que adivina, donde hay party fiesta, hasta que amarezca Salsa vitamina, es la que adivina, me pone a bailar hasta una china Yo no se que es lo que tiene, que ya estoy adorado Mira mami chapaca, vamos a seguirle enredado Tienes helado, y a mi me tienes gachao Pero dice Timbalay, que venimos acelerado Muchachita con salsa vitamina, no te preocupes mami, mira que solito tu camina Salsa vitamina, es la que adivina, donde hay party fiesta, hasta que amarezca Salsa vitamina, es la que adivina, donde hay party fiesta, hasta que amarezca Sabe, sabe, si no sabe cantidad, salsa vitamina, aquí te tiene voltajea Pero no pares mami, hasta mira, no me freje Salsa vitamina, es lo que te mantiene, arrebatada, enredada, sofocada Y todo el mundo sabe que aquí no hay más nada, mira Salsa vitamina, es la que adivina, donde hay party fiesta, hasta que amarezca Salsa vitamina, es la que adivina, donde hay party fiesta, hasta que amarezca